He sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. Porque es una discriminación inversa la que él hace. Porque aquí no todos somos iguales. Bueno, nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa. Es nuevo para mí eso. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel, ni de sus ojos. Es mentira.